¡Buenos días, viajeros! ¡Buenos días, viajeros! Estamos en Osaka y hoy además nos acompaña Carlos y Roberto. Llegamos ayer a Osaka, fuimos a ver el Humeda Sky Building y después fuimos directamente al centro Pokémon. Pero hoy ya estamos a tope, estamos yendo al castillo de Osaka. Bueno, pues acabamos de llegar al castillo de Osaka. Este es el castillo que os estaba contando antes. Es muy curioso porque este castillo fue un templo de una secta budista. Durante cuatro años fue asediado hasta que al final salieron los monjes. Cuatro años asediados flipaz. Y además es curioso porque este castillo fue construido cuando Osaka fue la capital de Japón, que lo fue durante unos cuantos años. Por lo tanto, estamos ante un castillo que fue súper importante aquí en la historia de Japón. No vale mucho la pena lo que es el castillo por dentro, pero sí que vale la pena subir arriba del todo para tener estas vistas de Osaka desde el castillo. Acabamos de entrar en un templo sintoísta. Para entrar en los templos sintoístas hay que hacer una oblación, es decir, una purificación, pero en este templo por algún motivo no había para purificarse. Así que en el próximo os enseñamos cómo se hace. Entonces os voy a enseñar cómo se hace una oración sintoísta. Este es un templo Ainari, el dios del arroz o el espíritu del arroz. Los sintoístas creen que en la naturaleza hay espíritus que les ayudan. Entonces lo que hacen es venir a hacerles ofrendas para pedirles favores. Entonces, para hacer un rito sintoísta lo que hay que hacer primero, hay que hacer una ofrenda, en este caso de cimienes. Y se toca la campana para avisar al espíritu de que has hecho la ofrenda. Después se dan dos palmadas, una reverencia, se pide un deseo, otras dos palmadas o una, no me acuerdo, y ya está. Entonces le haces esta referencia para darle las gracias al espíritu y ya te vas. Acabamos de salir del castillo y hemos venido hasta Denden Town. Denden Town es el Akihabara de aquí de Osaka. Vamos a visitar la zona friki, la zona de la tecnología de los videojuegos, del manga, del anime. Estamos en una tienda aquí en Denden Town. Hay mangas, hay animes, hay videojuegos, pero es que hemos llegado a una parte que os la quería enseñar porque me parece súper curiosa, que es esta de aquí. Si os fijáis, estos son fotos de chicas que por lo que parece que pone aquí son idols japonesas y venden sus fotos y además es que las venden carísimas porque había una por aquí, por ejemplo. Tienes a esta chica que no sé ni quién es. Aquí, Shihokato, no sé quién es. 900 yenes, que es algo menos de 9 euros. Acabamos de llegar a una parte en la que esto está lleno de figuritas. De hecho, si eres un amante de las figuritas, creo que están bastante bien de precio porque aquí tienes una, por ejemplo, por 5 euros. No sé ni quién es ni qué es, pero estoy seguro de que esto en España por menos de 15 no lo encuentras. Y la verdad es que está muy bien, pero sin embargo este piso se está empezando a calentar un poquito. De hecho, posiblemente, no tengo que revisar las imágenes porque en la dirección hacia detrás de mí hay una zona ya más de entai que para los que no sepan lo que es el entai es el manga erótico y es totalmente explícito. De hecho, me parece súper curioso que no estoy tapado porque por aquí, al menos en los pisos de abajo había niños. Entonces, bueno, simplemente como curiosidad. O sea, si veis que hay algo censurado es porque esto es un canal family friend y aparte que pasa de que YouTube luego me lo descalifique. De hecho, estoy ahora mismo entrando en una zona totalmente marrana. ¡Gracias! Bueno, viajeros, os voy a explicar cómo funciona esto de la aburación. Así que la publicación antes de entrar, os lo siento, y de algunos de los turistas. Es que voy a coger este caja. Entonces, lo llenamos de agua y lo que empezamos haciendo es la mano contraria, después de los caminos en caja de mano, nos lavamos esta. Después, cogemos un poco de agua, nos enjuagamos. Y por último, con el agua sobrante, la dejamos caer por el palo para que se limpie. Y de esta manera, ya nos hemos purificado y hemos dejado todo el limpio para despedirnos. Hemos continuado después de comer, que por cierto, si queréis ver dónde hemos comido, os dejo este vídeo aquí arriba, perdón, este vídeo aquí arriba, que es el vídeo sobre las comidas que vamos a hacer por aquí por Japón. Y este templo es un templo que es muy importante aquí en Osaka. Una cosa muy curiosa que tiene este templo es que tiene varias estatuas hechas de Budas que están construidas con restos de gente fallecida, de budistas de todo el país de Japón. Entonces, vamos a entrar a verlo. Pero primero, vamos a purificarnos, porque dentro de un templo budista, en algunas ocasiones tienes que purificarte con el agua, como acabamos de ver, o también tenemos que purificarnos con incienso. Bueno, Carlos nos va a enseñar cómo se hace la purificación en un templo budista. Sí, por favor. ¡Gracias por ver el video! Vamos a entrar al templo Shintenaji. Este templo es súper importante, porque este es uno de los templos más antiguos de Japón y el primero que fue fundado por el Estado. ¡Gracias! 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 Y hemos subido aquí hasta la Torre Itachi, que es un sitio muy chulo. Ahora cuando bajemos lo vamos a ver iluminado por la noche y es que es muy divertido. Tienes que venir aquí porque esta zona es todo neones, todo luces, todo restaurantes y mola mogollón. ¡Suscríbete al canal! Viajeros, estamos en Dotonbori, este es el barrio de los neones de las luces. Podéis ver al hombre corriendo de glico, que es yo creo que el mensaje o el cartel luminoso más importante de Osaka o el más conocido, el más turístico. Esta zona está llena de restaurantes, hay una noria que la estáis viendo ahora, tú tienes paseos por el río. Es un sitio chulísimo, está genial para venir por la noche a tomarte una cerveza, a cenar. Bueno viajeros, y con estas vistas de Osaka despedimos el vídeo y el día de hoy, pero no desesperéis porque en el próximo vídeo iremos a un sitio muy chulo. No os voy a hacer un spoiler. Así que nada más viajeros, yo soy Dani Nebot, esto es Dani Trip y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!